Hola, mi nombre es Lidiana Pacheco, ganadora del primer puesto en el concurso de artesanías para Lima en la categoría Lima Contemporánea. Me especializo en el tejido a punto y con la técnica y crochet, realicé y desarrollé una colección de juguetes tejidos a mano, inspirados en los postes tradicionales de Lima. Me motivó que los niños puedan jugar con productos hechos a mano, inspirados y con temas representativos de la gastronomía de nuestra ciudad de Lima. Para mí fue todo un reto recrear el futuro alimeño, la mazamorra morada, los turrones de Doña Pepa, los picarones y creo que quedó muy bien el resultado. Pienso que con estos productos los niños pueden desarrollar su creatividad, su psicomotricidad y valorar lo nuestro. Te invito a que conozcas Lima y compres tus artesanías. Gracias. 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 Gracias.